Contanos de qué va este club sobre la serie tan famosa. Claro que sí, nosotros somos un club que nos dedicamos a celebrar la serie Invasión Extraterrestre, la serie clásica de los 80's, caracterizándonos como los personajes, como los visitantes. ¿Cómo nace esta idea aquí en México? Bueno, el Club Internacional existe desde 2010 y pues nace de ser fans, tomamos contacto con el Club Internacional, dijimos nos interesa, empezamos a hacer nuestros trajes y ahora formamos parte de este club que es Mexico Mothership, como parte de un club más grande que se llama Visitor Fleet. ¿Actualmente cómo se ha movido esto aquí en México? Ha tenido muy buena aceptación, la verdad es que a la gente al principio como que le cuesta un poquito de trabajo reconocernos, pero una vez que se acuerda, recuerda la serie con mucho cariño, con mucho impacto y hemos tenido una excelente aceptación hasta ahora. ¿Tú qué recuerdas de la serie? ¿Qué es lo que más te gustaba de esa serie? Yo la vi desde el inicio, yo la vi por completo cuando recién se estrenó. Uno de los momentos más emblemáticos de la serie, yo creo que del que la mayoría se acuerda, es cuando la villana Diana revela quién es comiéndose a ese cuyo, abriendo así la quejada, cuando se da uno cuenta de que son reptiles. Creo que es de las imágenes que más se quedan en la memoria. ¿Tu personaje favorito de la serie cuál sería? ¿Personaje favorito de la serie? Bueno, hay varios, pero naturalmente Mike Donovan, el reportero, que era como el héroe, pero de los malos podría decirte que el jefe de seguridad, Steven, de hecho mi uniforme está inspirado en el de Steven, de los visitantes yo podría decir que ese era mi personaje favorito. ¿Y qué opinas del reboot que se hizo de esta serie que como que no pegó? La verdad es que ese ni siquiera lo tomamos en cuenta, fue un esfuerzo de modernizarlo, pero para nosotros la versión auténtica, Invasión Extraterrestre, es la original de 1983. ¿Y redes sociales para que sigan? Por supuesto que sí, redes sociales, no siquiera se hacerle un close-up. Tenemos la página oficial del Club Internacional, que es visitorfleet.com, y tenemos el Facebook del Club, que es en facebook, facebook.com, diagonal MXVisitors. Ahí pueden encontrarnos, darle like, etiquetarnos en sus fotos para que nos sigan, por favor.